¡Uy! ¿Qué es ese olor? Odio sugerirlo, pero creo que esto es marihuana. Ese soy yo. ¿Este es mi futuro? Lo serás y no dejas las drogas. ¿Se acuerdan de la vez que los pitufos hicieron equipo junto a Garfield, las Tortugas Ninja y Vox Bonny para combatir contra las drogas? Y su respuesta fue no. De seguro se van a sorprender porque por muy loco que suene, esto sí llegó a pasar. Y en esta ocasión vamos a recordarlo. Durante la década de los 90, era habitual toparse con propaganda contra el consumo de drogas dentro de diversos medios dirigidos al público infantil. De seguro recuerdan el mensaje Winners Don't Use Drugs, que estaba presente al inicio de una gran cantidad de juegos arcade. O probablemente recuerden a McGroove, el perro del crimen, conocido en Chile como Don Graf, personaje que aparecía durante los comerciales para educarnos sobre los riesgos del consumo de sustancias ilícitas. Si alguien te dice que la marihuana no hace daño, ¡no le creas! ¡La marihuana hace daño! Si bien esta propaganda mediática fue mucho más potente en países como Estados Unidos, por esta parte del mundo también se hizo presente en alguna medida. Y por supuesto, las escuelas no podían estar al margen de divulgar este tipo de material. Recuerdo que en la básica vimos un par de cortos animados con diversos fines educativos, como aquellos que se centraban en enseñar los principios básicos de la sexualidad y la reproducción humana. Estos videos, aparte de ahorrarle esta difícil y probablemente incómoda tarea al profesor, también eran más efectivos para captar nuestro interés, ya que nos sacaban de la rutina habitual de clases para ver dibujos animados. Pero el corto que de seguro dejó a muchos niños impresionados, fue el que nos mostró el mayor y más inesperado crossover de la época, donde diversos protagonistas de nuestras series favoritas formaban una alianza para combatir contra las drogas. Estoy hablando de Cartoon All Stars to the Rescue, conocida en el doblaje hispano como Estrellas de Dibujos Animados al Rescate. Este material fue producido por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, con la colaboración monetaria de McDonald's. Se emitió por primera vez el 21 de abril de 1990, a través de diversas cadenas de televisión en varios países del mundo. Posteriormente se distribuyó en formato VHS por parte de Buena Vista Home Video, y llegó a ser un material educativo empleado por muchas escuelas durante aquella época. Previo a su estreno en televisión, la cinta fue introducida con un mensaje institucional por parte de diversas figuras del mundo de la política que variaban dependiendo del país. En Estados Unidos, el corto fue presentado por George Bush junto a su esposa. En España, la presentación estuvo a cargo de la reina Sofía de Grecia. En México fue el expresidente Carlos Salinas. Y por lo que sé, en Chile, la presentación estuvo a cargo de la ex primera dama Marta Larraechea. El corto reúne a personajes protagonistas de diversas franquicias populares de la época, cuyas licencias fueron cedidas gratuitamente por las compañías involucradas, como Warner Brothers, Disney, Hanna-Barbera o Dick Entertainment, entre otras. El corto comienza con el amanecer de un nuevo día en un barrio promedio. Aquí es donde vive Corey, una pequeña niña cuya habitación se encuentra llena de figuras, peluches y decoración de sus personajes favoritos de dibujos animados. Mientras Corey dormía, su cerdito alcancía es robado por una misteriosa persona. Papá Pitufo, quien junto a los suyos residía al interior de un cómic, fue el primero en darse cuenta, e inmediatamente se encargó de alertar al resto de la aldea. La pequeña tropa de seres azules abandona sus páginas y sale al mundo real para tomar cartas en el asunto. El alboroto llama la atención de otros personajes que también abandonan su puesto habitual. Alf sale desde una foto enmarcada para despertar a Garfield, quien se desempeña como una lámpara de noche. Alf come gatos, por eso la referencia. Desde el interior de un vinilo aparecen las ardillas cantantes más populares para sumarse a la captura del ladrón. El siguiente en despertar es el peluche de Winnie Pooh, seguido por la rana Renée, que abandona su trabajo de despertador para sumarse a la tarea de despertar a Corey. Cuando la niña finalmente despierta, al igual que en Toy Story, los personajes inmediatamente se ocultan o vuelven a su forma inerte. En este momento, entra en escena pegajoso. Se traga una lámpara con motivo de frutas y la usa para iluminar el lugar donde estaba la alcancía. De esta manera, Corey se da cuenta del robo del que fue víctima, pero por alguna razón no es consciente de la presencia del espectro verde. Alf y compañía se encontraban buscando pistas del robo en los pasillos de la casa, cuando de pronto escuchan el sonido de la alcancía rompiéndose y deciden investigar. Al entrar en la habitación, los personajes quedan impactados al darse cuenta que Michael, el hermano mayor de la niña, fue el culpable del delito. ¡No puedo creerlo! ¡Su propio hermano! ¿Cómo puede hacerle eso a su hermana? En ese momento, Corey irrumpen en el lugar sorprendiendo en el acto a Michael, quien se pone muy nervioso y comienza a mentir sobre el tema, al mismo tiempo que esconde rápidamente una misteriosa caja bajo su cama, lugar donde los personajes deciden abrirla y ver lo que contenía. El más letrado del grupo es el primero en darse cuenta de su contenido. Odio sugerirlo, pero creo que esto es marihuana. Corey nota que su hermano actúa de manera extraña e intenta averiguar la razón. ¿Te sientes bien? ¿Qué le pasa a tus ojos? Pero Michael se muestra indiferente y decide salir de la casa. La tropa de dibujos se da cuenta de la situación y se organizan para ir en busca de Michael para disuadirlo de consumir tan nociva sustancia. Entonces ayudemos. Debemos hacer algo. En la siguiente escena vemos que el adolescente cleptómano se dirigió al lugar donde muy probablemente adquirió sus malas costumbres, un salón arcade. Michael se pega una quemadita e inmediatamente con el humo aparece un ser de aspecto poco confiable quien lo motiva a seguir consumiendo. Además, sus amigotes lo presionan para pasar al siguiente nivel, ofreciéndole un poco de crack. Vamos, ¿qué estás esperando? Pruébalo, pruébalo. ¿Quieres caerle bien? ¿No es así? Pero súbitamente, el grupo es disuelto por el sonido de una sirena de policía. En su huida, Michael queda atrapado en un callejón sin salida donde incluso su compañero de humo lo abandona. Lo siento amigo, en momentos como este siempre estarás solo. Mientras la policía se acercaba, el muchacho entra en pánico y se muestra arrepentido por sus fechorías. ¡Fue mi primera vez! ¡En serio! ¡Jamás lo volveré a hacer! Pero el policía resultó ser Bugs Bunny. ¿Marihuana? ¿Cómo haces atractivo? El conejo intenta aconsejar al muchacho, pero este al darse cuenta de que Bugs no es una amenaza, decide abandonar el lugar, y aquí las cosas se ponen aún más extrañas. ¿Una máquina del tiempo? No sé qué estará fumando Michael, pero se nota que pega fuerte. ¡Qué raro! Me faltó un par de cervezas. En casa de Michael, su padre se da cuenta que le faltan unas cervezas, pero no le da importancia. Sin embargo, la madre nota que ocurre algo raro e intenta sacarle algo de información a Corey, pero esta toma la decisión de ser leal a su hermano y guarda silencio, lo que provoca que Winnie Pooh se presente ante ella. ¿Por qué no dijiste que a ti también te preocupa Michael? Si se meten problemas, me echaría la culpa a mí. Volvemos a la máquina del tiempo, la cual es programada para volver dos años en el pasado. Aquí, Bugs le muestra la tranquila y sana vida que llevaba Michael antes de caer en el vicio, y de cómo fue arrastrado a este problema por sus propios pseudoamigos. ¿Qué? ¿Desean contraer cáncer o qué? Esto es droga. Hierba. Marihuana. Me preocupa Michael, está actuando muy raro. Corey, los adolescentes son raros, ya se le pasará cuando crezca. El caballero no le da importancia a la válida preocupación de su hija, pero anda a sacarle una chela. Qué raro, me faltó un par de cervezas. Todo indica que Michael abandonó la máquina del tiempo, porque ahora se encuentra con sus amigos en un parque, y es presionado por ellos para comprar crack, mientras el villano de humo aporta para que esto suceda. Vamos, ¿no te volverás cobarde ahora, o sí? Sí, ¿acaso eres un bebé? ¡Devuélveme la... En la persecución, una tapa de alcantarillas es removida, provocando que Michael caiga en su interior. Aquí se encuentra cara a cara nada más ni nada menos que con Miguel Ángel, quien también intenta hacer al muchacho consciente de sus malos hábitos. Considerando lo que hemos visto hasta ahora, la verdad es bastante probable que este guión fuese escrito por personas drogadas. ¿Dónde estoy? Pues, estamos a punto de hacer un viaje por el cerebro humano, gracias al poder de la imaginación. Sí, ahora no queda ninguna duda. La marihuana hace daño. El metafórico recorrido por el interior del cerebro de un drogadicto naturalmente deja a Michael conmocionado. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¡Las drogas! ¡Esto es lo que le hacen a tu cerebro! ¿Ahora dónde estamos? ¿Adentro de mí? ¿Esto es lo que pasa adentro de mí? Se reincorpora en algún lugar del parque, donde es abordado por Hugo, Paco y Luis. Oh no, tengo que dejar la droga. En eso estamos de acuerdo, Michael. La tropa de patitos no pierden tiempo e intentan hacer reflexionar a Michael con una canción que trata sobre las múltiples maneras de decir que no a las drogas. Como dato curioso, el compositor de esta canción fue Alan Menken, quien también participó en bandas sonoras icónicas de Disney como La Sirenita, Hércules o La Bella y la Bestia. Lo malo es que la letra no fue doblada al castellano, por lo que seguramente el mensaje de esta se perdió completamente para el público latino. Eventualmente, más personajes se van sumando al número musical, y este culmina cuando Michael despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. Revisa su caja y verifica que su motita aún está intacta. Y en ese momento, Corey aparece en escena y finalmente le da cara. Ahora sí, el voladito toca a fondo y comienza a reflexionar genuinamente sobre su problema hasta que aparece Alf y lo arrastra a otra dimensión. El chico se da cuenta que los pititos están controlando su vida y eventualmente lo van a llevar a la perdición. En el mundo real, Corey regresa a la habitación de Michael y es tentada por el hombre de humo a abrir la caja y probar la planta medicinal. Volvemos con Michael y ya todo se fue al carajo porque se encuentra en un tétrico parque de diversiones donde es aterrorizado y torturado por los dibujos animados. Hasta que finalmente se encuentra con un adivino que resulta ser el pato Lucas. Este le muestra su hipotético futuro de seguir consumiendo drogas. En dicha visión, Michael se ve atrapado y consumido por sus malos hábitos. Posterior a una última intervención por parte de los dibujos, regresa a su mundo donde descubre que su hermano está a punto de enrolar su primer porrito. Esto provoca una epifanía en el muchacho y finalmente se da cuenta de que necesita corregir sus hábitos, comenzando por deshacerse del malvado hombre de humo que jura regresar. Finalmente todo vuelve a la normalidad. El mundo tiene un marihuana menos de qué preocuparse y los dibujos regresan a su dimensión victoriosos, esta vez en forma de un genial póster que resume la epicidad de este magnífico crossover. No hace falta decir de que a pesar que este corto nace desde una discutible buena intención, en su ejecución terminó siendo una obra ridícula y muy difícil de tomar en serio. Aunque de seguro al menos un pequeño porcentaje de niños que vieron esto en su época sí lograron extraer alguna lección valiosa sobre el daño que causa el consumo de drogas. Sin embargo, la historia principal, aunque simple, está llena de situaciones absurdas e irrisorias que desperdiciaron el enorme potencial de este cruce de licencias, provocando que su intención principal se perdiera completamente. De cualquier forma, Cartoon All Stars to the Rescue vivirá siempre como una buena cápsula del tiempo, con la cual al menos muchos quedamos impresionados con esta impensada colaboración de las estrellas de nuestros shows animados favoritos, y muchos irónicamente sugieren que al día de hoy esta obra se disfruta más bajo los efectos de la compañía del hombre de humo. Amigos, si les gustó el video recuerden manifestarlo a través de un like, un comentario y sobre todo una compartida. Además, si están interesados en apoyar este proyecto de manera más directa, pueden convertirse en miembros del canal tal cual lo hicieron los amigos que aparecen en pantalla. Sin nada más que decir, queridos amigos, espero se encuentren todos muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!